Buenos días, mi nombre es Aquiles Paredes Rosario, soy de aquí de Las Terrenas, provincia de Samaná, soy maestro constructor y perteneco a un sindicato de trabajadores de lo que es el municipio de Las Terrenas. Señores, me veo obligado a tener que hacer este video público, dirigiéndome a todas las autoridades de la República Dominicana, tanto a Miriam Germán como a las autoridades competentes. Bueno, les explico, yo fui la persona que colaboré con la justicia, o sea, con el departamento de prófugo de la Fiscalía del Distrito Nacional para que sea apresado un señor que se ha hecho viral con el tema de lo que es la familia Rosario. Usted se recuerda que era un señor que se menciona llamado Johnny Portorio de Arreyes. Las autoridades, se recuerdan que Rosalba Ramos salió por los medios de comunicación diciendo que la gente que se sentían afectados por este señor Johnny Portorio de Arreyes, que se fueran a los que es la Fiscalía. Yo fui una de las personas que fui, me querellé en contra de ese señor, de Johnny Portorio de Arreyes. Y ya yo veo que ese señor tenía un año y tres meses huyendo, pues yo supe por vía de otra persona donde ese señor estaba y yo colaboré con lo que es el departamento de prófugo. Ese mismo día que ese señor fue apresado, yo estuve ahí en el apresamiento como querellante y como persona que colaboré también para que ese señor sea llevado a la justicia. Que hoy descansa en Ajayo, tiene un año y 18 meses ya preso. Allí ya se le va a conocer lo que es el juicio de fondo. Dio mediante el día 15 de enero de 2024. Ahora se le va a conocer lo que es el juicio de fondo. Por ejemplo, esa persona, por vía de la hija de él, llamada Jornalda Portorio Real, tanto él como ella, yo he recibido fuertes amenazas. Porque ella dice que se reúne con ella allí en Ajayo y le tira a una persona por teléfono y le dice, y esa persona me mandó todos los audios, donde ella dice que cuando ese señor salga de ahí, me va a mandar matar, que me va a mandar desaparecer. Ella misma tiene que decir, ¿cuántos sicarios de ahí de Villaconsuelo? Gente que está en prófugo de la justicia también, dice que me va a mandar a matar a mí. Y que yo voy a tener problemas, que mi familia va a tener problemas, entre otras cosas. Yo pongo esto de conocimiento a las autoridades competentes, tanto a Miriam Germán, como a Jenny Berenice, como las autoridades del presidente. Si algo me pasa a mí, que lo digo públicamente, yo no he discutido nunca en la vida con nadie, no tengo contratiempo con nadie, ni problemas con nadie. La persona que me pueda hacer daño, que son ellos, lo único, tanto Johnny Portorio Real, como la hija de él, el hijo de ella, la central de derecho completa, que me pueda pasar algo a mí, yo responsabilizo a esa persona. A Johnny Portorio Real Reyes, a Yonarda Portorio Real, el hijo de Johnny Portorio Real, la cual recibí varias amenazas por esa persona, por yo colaborar con la justicia. Y ellos han estado amenazándome últimamente, de manera constante. Y yo quiero responsabilizar hoy, hoy es lunes 18 de diciembre, a cualquier cosa que me pueda suceder a mí, o a mi familia, yo temo por mi vida, por esa persona, porque son un grupo de delincuentes, una manada de delincuentes, lo que es la central de derechos, que estafaron y han hecho muchísimas cosas con la familia Rosario. Yo soy miembro de la familia Rosario y un creyente activo en lo que es la Fiscalía del Distrito Nacional. Y yo responsabilizo a cualquier cosa que me pueda suceder, que Johnny Portorio Real, como la hija de Johnny Portorio Real, el hijo de Johnny Portorio Real, y esa entidad llamada la central de derechos, a cualquier cosa que me pueda suceder. Buenos días a todos.